Por nuestro cantón, necesitamos un cambio ya. Ya no más de esto. Ya basta de falsa promesa, votemos por el cambio. Osa nos necesita, el tiempo es ya. Por las futuras generaciones. Por un mejor cantón. Por mejores oportunidades. Porque quiero trabajar por mi distrito para demostrar que sí se puede. Por nosotras, las madres jóvenes. Por el bienestar de los adultos mayores del cantón de Osa. Por la juventud. Porque queremos trabajar por nuestro distrito. Con su voto lo lograremos. Señoras y señores, necesitamos un cambio para los que la pulseamos. Llegó la hora de actuar. Por un cambio para la juventud. Porque Osa somos todos. Por eso, basta ya. Vamos por el cambio. Todos unidos por Osa. Por un progreso con dignidad. Luchemos juntos por el bienestar de nuestro cantón. Ya basta, ya es hora de un cambio. Por Osa, actuemos ya. Por el desarrollo turístico sostenible del cantón. Vamos con Johnny. Vamos con todo. Llegó la hora de cambiar. Ciudadanos y ciudadanas del cantón de Osa, este 7 de febrero los invitamos a votar para una nueva iniciativa de gestión municipal. Vamos con todo. Gracias. 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 Gracias.